En un gesto intrépido propio del fotógrafo osado que fue siempre, Carlos Pérez Siquier empezó a trabajar en color en el barrio de La Chanca a principios de los años 60. En esa época, el color era denostado en la fotografía creativa porque se consideraba que era trivial o banal. Sin embargo, él supo ver que el camino de la fotografía nos conduciría hacia el color plenamente. En 1970, a principios de esa década, cuando Carlos Pérez Siquier ya ha trabajado en campañas de promoción del turismo para el Ministerio de Información y Turismo de ese tiempo, Carlos empieza a hacer un trabajo inédito, insólito, una verdadera originalidad impropia de los fotógrafos de esa época. Consistía en cargar una cámara de 6x6 en formato cuadrado con una película de color y pasearse por las playas para fotografiar esa bacanal de licras, de cuerpos desmembrados, que traía a las playas paradisíacas cavernícolas de Almería un nuevo turismo que él mismo había propiciado. Esas fotografías actuaron a modo de vendetta, entre comillas, entre tierna y ácida, entre simpática y también un poco grotesca, de lo que suponía esa invasión de turistas en unas costas de las que él había disfrutado cuando era muy joven y prácticamente nadie en Almería acudía a ellas. Este trabajo en la playa es uno de los más originales de la fotografía europea de su tiempo. En Nueva York, a principios de los años 2000, Martin Park presentó el trabajo de cinco fotógrafos europeos que nos decían que en Europa, de una forma insólita, prácticamente inexplicable para la época, cinco visionarios, uno de ellos, Pérez Siquier, habían anticipado el uso creativo del color en la fotografía internacional.